Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Vitrola. La Vitrola es un colectivo audiovisual creado por estudiantes de la Universidad de Chile y que se dedica a registrar bandas y solistas interpretando sus canciones en formato acústico en un espacio cotidiano, alejado de los escenarios elaborados y además en una toma sin cortes. En cinco años de historia, La Vitrola ha registrado cerca de 100 artistas en más de 600 videos y todos hechos en forma completamente autogestionada. Entre los músicos más destacados les puedo mencionar a Manuel García, Javier Amena, Denver, Jeppe o Prehistóricos entre en realidad una larga lista de talentos nacionales y extranjeros quienes justamente durante sus visitas a Chile se hacen parte de esta iniciativa. El capítulo de hoy vamos a presentar una selección de músicos nacionales que viven en Chile y otros que emigraron a otros países y que de repente nos visitan para mostrarnos lo mejor de su música. También vamos a revisar sesiones internacionales junto a Himmerland, Dinamarca y desde Argentina vamos a escuchar a 107 Faunus y Acid Caramels. Bienvenidos a La Vitrola, acá en ARTV. Y vamos a comenzar con Mon Laferte, también conocida como Montserrat Bustamante quien se hizo conocida gracias a un programa de televisión Busca Talentos pero posteriormente Montserrat y Coen México donde ha realizado múltiples giras y otras presentaciones en países como Perú y Guatemala. El año 2012 regresó a Chile para promocionar su último disco titulado Tornasol por ese entonces grabó una sesión con La Vitrola en las líneas férreas de la comuna de Quilicura por petición de la propia Mon Laferte quien escogió esta locación. Vamos a escuchar el single Soy y es Mon Laferte en La Vitrola de ARTV. ¿Dónde quieres? Toma el presente, sí. ¿Dónde quieres? Adiós. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Puede ser de nuevo. Se me olvidó cómo empezó mi canción. Ya, estoy viejita. Ahí voy. Soy todo lo que tú soñaste Soy mejor mujer, mejor amante Soy como una joya, un diamante Especie en extinción Soy la que te mima por las noches Soy la que te apesta hasta su coche Soy tu amiga fiel, soy un derroche Soy solo excitación Pero esa mujer se ha metido entre tus pies Quisiera saber si ella te será tan fiel Si te ha llamado, si te ha besado Si te ha tocado, ¿cómo lo hago? Si te has dormido en su ombligo Si te has sentido bien con esa mujer Yo sería la madre de tus hijos Yo te daba todo mi cariño Yo soy tu mejor opción Pero conmigo tenías lo mejor Pero esa mujer se ha metido entre tus pies Quisiera saber si ella te será tan fiel Si te ha llamado, si te ha besado Si te ha tocado, ¿cómo lo hago? Si te has dormido en su ombligo Si te has sentido bien con esa mujer Pero cuando le hagas el amor Sé que en tu cabeza estoy yo Siempre buscas calidad ¿Por qué tan bajo fuiste a dar? No te ha llamado, no te ha besado Ni te ha tocado, ¿cómo lo hago? No te has dormido en su ombligo Ni te has sentido bien No te ha llamado, no te ha besado Ni te ha tocado, ¿cómo lo hago? No te has dormido en su ombligo Ni te has sentido bien con esa mujer No, 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 oh Yeah, 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 yeah No, 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 no Con esa mujer Marido Para Ricardo Andrés Oh marido No Un, dos, tres, sí Así es Para ti María Oh marido Yo te quiero Yo te amo De verdad María Yo te quiero Yo te amo De verdad Oh marido Te quiero De noche y día Y no me das cuenta Que sube Por favor Oh marido Que pena Que llegue un día Que me digas Que con mi amor No te baste Que yo no acepto Enhoras Oh marido Oh marido María María Yo te quiero Yo te amo De verdad Ay escúchame María Yo te quiero Yo te amo De verdad Ay María Te quiero De noche y día Y tú no te das cuenta Que sufro Por tu amor Ay Oh marido María Que pena Que llegue un día Y me digas Que con mi amor No te baste Que lloras De tu amor Ay Oh marido 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 Los pago María 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 Y ahí pasaba la Big Rabia con una de las canciones que pertenecen a su primer larga duración titulado Congo Sandor, me refiero al tema Oh María y que recién escuchaban en una versión semiacústica registrada en la disquería Flashback ahí en las Torres de Tajamar, una locación escogida por el propio dúo formado por Sebastián Orellana e Iván Molina, uno de los músicos más emblemáticos. Nacidos en Chile debido a su participación en proyectos como Emociones Flandestinas, Santos Dumont o Matorral. Vamos a seguir ahora con dos cantautores que realizaron memorables sesiones para la vitrola y me refiero a Trostrigo y luego a Feliú Ventura. De este último les puedo decir que es un músico catalán muy involucrado con la causa justicia para Víctor Jara y que es precisamente lo que verán en este video grabado en el Estadio Víctor Jara, el mismo que inspira la canción. De Trostrigo, Rodrigo Jorquera, les cuento que es un músico chileno, que hizo carrera en Argentina y que grabó esta sesión que verán en su natal Rancagua, donde invitó a la vitrola a intervenir la plaza de aquella ciudad y a correr para realizar el video que veremos a continuación. Esto se llama Genipsis en la vitrola, acá en Arte B. Lo que queda después del final son dos elementos, uno son las raíces Las cicatrices de visión borrosa son el segundo que estructuran el reggaetón del reggaetón del reggaetón Lo que queda después del final son dos elementos, uno son las raíces Las cicatrices de visión borrosa son el segundo que estructuran el índice El nuevo comienzo que nace marcado al final que muerto le deja escrito un recado Que lo que nace bajo su retoño no se dé nunca por enterado Y ocho segundos antes de morir Un viejo final queda embarazado Este comienzo nuevito que chiquitito se pone desobediente Reclama porque no le gusta cargar cicatrices ajenas Entonces quiere soltar el secreto enhebrado por reglas ajenas Que su libertad detesta Dice que los secretos y pactos son como un veneno que te ahorca las venas Sin orejita presente reclamo lanzado que no le hago limbo lejano volando Maduro el reloj y el tiempo que pasa choca el viejo comienzo ya reflexionado Que el reclamo ha lanzado violado el orden y entonces comienza el caos Como el efecto de una mariposa que nació bajo su retoño creado un tornado El sonidito del viejo reclamo que ha vuelto alejeando a su lado Se escucha en su oreja porque en su hombro se ha pesado Si el viejo comienzo le dice agitado No me arrepiento de tu existencia aunque tornados existan en esta era entera Tiene parido, tiene conciencia de que el fin no es muerte El fin no es muerte, el fin no es muerte Sino una eterna cadena Escaparaba hasta... Hay una escena que me sale un moco así No me arrepiento de tu existencia de que el fin no es muerte Fue a l'estad de Chile Tres años abans el meu plor A la pampa arriba el chiscle Testimonio del horror Yo tornaré a cridar el teunón contra el ven Amb vells palméis pategades Abans de la teua nit I amb la poret desvetllada Entre el silenci i el crid En l'espai de les estrelles T'has perdut amb el teu cant Pero te trobat tan belles Y más fe te entendré tan Yo tornaré a cridar el teunón contra el cel Haya un chile Torn callada Alza el teunón Próbame Amb una nova tornada Farás brotar el momento Farás brotar el momento Y ahí escuchamos al músico catalán Feliu Ventura Artista, como ya les contaba Involucrado con la causa justicia para Víctor Jara Y que por lo mismo escogió el estadio del mismo nombre Como escenario para presentarnos Stadi Chile Que es lo que estaban escuchando Y seguimos con el músico chileno Carlos Vargas Alias Cordero Lobo Quien grabó algunas de sus canciones con La Vitrola En la Universidad de Santiago En compañía de su numerosa banda Un dato adicional Después de esta sesión Cordero Lobo y Patricio Alfaro El director de La Vitrola Volvieron a trabajar juntos en el videoclip Huracán Single del último disco de la banda Titulado Desastres Naturales Y Mañana por la Mañana Vamos a escuchar a Cordero Lobo entonces Y la canción Lo que veían venir Acá en La Vitrola En ARTV Y ahora tú Porque se fueron sumando Natural 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 Y ahora yo Tengo que salir yo No Estoy tan entregando Corriendo en нам Es tu vida, llama la atención que no lo puedas ver, no puedas ver, es lo que vendrá, es lo que jamás podrán trabar, bajo la guerra ya verán, en donde es que duermes. Fuego alrededor, corriendo en la oscuridad, llama la atención que no lo puedas ver, no puedas ver, es lo que vendrá, lo que jamás podrán trabar, bajo la guerra ya verán, en donde es que duermes. Es lo que vendrá, lo que jamás podrán trabar, bajo la guerra ya verán, en donde es que duermes. Es lo que vendrá, es lo que vendrá, es lo que vendrá. Prefiero Fernández es una de las bandas más reconocidas del nuevo rock nacional, y por cierto que también forman parte de la vitrola acá en ARTV, con una sesión registrada en el sector de La Rayana, en lo más alto de Santiago. En esa oportunidad, el quinteto presentó parte de su primer disco de estudio titulado Días de Noche, del que destacamos la canción Interminables. ¿Aca? What the fuck? Era el loco. ¿Y dónde la compraste? ¿En quiloma? No, en pala la compré en los sondros. ¿Y dónde puedo encontrar esa? Yo la he visto, no la acuerdo. ¿En la foto con el celular? No sé cómo me soporto, robé su aliento al por mayor, dicen que con hechos se hace el amor. De a poco vuelve el interés, se asoma una exclamación, ¿Quiere que probemos la respiración? Somos los mismos que estamos distantes, parece distinto, se ve diferente, Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer. Instinto de persecución, persigue una desilusión, todos siempre tienen una obsesión. Y si quisiste disimular, y si quisiste manipular, aquí estás, aquí estoy, dime a qué vamos a jugar. Y siendo los mismos nos vemos distantes, parece distinto, se ve diferente, como un beso igual, como un beso igual a los de ayer. Un beso igual, un beso igual a los de ayer. Somos los mismos, no estamos distantes, contigo es distinto, contigo es distinto, te ves como siempre, como un beso igual, como un beso igual a los de ayer. Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer. Tú eres la misma que cambiaste por cambiar, yo soy el mismo que busqué otro lugar. Arrepentidos nos buscamos para amar, somos los mismos que nadamos en el mismo mar. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Siento el amanecer, tu cuerpo junto al mío. Nunca lo encontré Que viaja conmigo Yo olvidé el fin o aquel Sin duda en la paz Tras nochadas Por fin de la eterna ser De melancolía La tuya vida Con un destino errante Descubrí tu mar Llevo tu nube en la sangre Lejos de la atardecer Nubes de correa al viento Tanto tiempo que busqué Entre las estrellas Más que un día te diré Recoge este sueño En tus brazos Mientras tanto seguiré Anclado a tu tierra Llevo tu nube en la sangre Descubrí tu mar Llevo tu nube en la sangre Llevo tu nube en la sangre Llevo tu nube en la sangre Y directamente desde la laguna de Aculeo Escuchábamos a Electro Soma El alias de Víctor Martínez A quien veíamos además Como verdadero hombre orquesta Tocando guitarra y violín Destino errante Se llama esta canción Que interpretó Y que la encuentran En el disco debut De Electro Soma Titulado Cuando sale el sol Nos trasladamos A la comuna de Maipú Donde la vitrola Y el grupo danés Himmerland Realizaron una sesión Grabaron el tema Queraus Fue el año 2012 Cuando el quinteto Aterrizó en Santiago Para luego visitar Valparaíso Donde se estuvieron presentando Estas canciones Y este estilo de música Que ellos mismos Refilen como Música del mundo Esta sesión Es una de las más representativas De la transversalidad De la vitrola Donde músicos De todos los estilos Y todas las nacionalidades Son bienvenidos Música del mundo 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 Deja respirar, derrito las cumbres de la mente Dejo salir lo que hay en mí, catapulto todo lo que amarra Por eso, todo es mucho mejor Y se marca una pita cariño en el cielo Deja respirar, derrito las cumbres de la mente Dejo salir lo que hay en mí, catapulto todo lo que amarra Por eso, todo es mucho mejor Y se marca una pita cariño en el cielo Y se marca una pita cariño en el cielo Y se marca una pita cariño en el cielo Y se marca una pita cariño en el cielo Y se marca una pita cariño en el cielo ¡Es incómodo! Te sentís muy vivo Te ve como muy vivo ¡Mírenme! ¡Mírenme! Hola Se hace el carro se ponen los antiosos y se dice yo soy re vivo pero a la hora de ser vivo se asustas ¿eh? Después dicen que somos buenos Ahí está bien Si aparte del rayo este te cae en la cabeza Pero fuera de eso O sea igual tengo que probar ese sonido ¿Para eso? ¿La ubicación? Es que lo mismo como va al rey 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 13 Y yo no me siento, my feeling It's gonna be upside down Telling me that you're the one That you gotta be, gotta be mine Yes, you gotta be mine Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz